¿Pero cómo están? Esprimpe, usando en cuenta, nos encontramos de regreso en Buena Pizza, Gran Pizza, así es, en el cual nos encontramos con el evento del Día de la Tierra, en el cual va a estar del 17 de abril hasta el 23 de abril, y que más que nada lo que nos dicen es, renueva tu pizzería en un espacio ecológico con la decoración reciclada, ¿entendido? Mantén la tierra limpia con estos artículos exclusivos, que se los podemos estar viendo a continuación, estos son los precios los cuales van a estar costando para que nosotros podamos estar teniendo estos objetos que nosotros podemos poner, tenemos el planeta paz, sed de retiro oceánico, más aparte tenemos los que están viendo en pantalla, me gusta mucho el que tiene de animación de basura, el de la oveja también como si le fueran cortando el pelo cuando ya le crece, tenemos también el panda, este elefante que también se ve muy bien, muy bonito, y serían los que nosotros podríamos tener para animado, ahorita vamos a ver los que nosotros podríamos estar comprando de forma normal, para que así nosotros podamos estar viendo, anda, chequense que bonito está este de marsopas centellantes, que la verdad se me hace muy bonito como se ve, chequense, nosotros lo ponemos en la parte de arriba y así es como se estaría viendo, tenemos también lo que sería como jarrón de pez brillante, y aquí están algunos de los cuales nosotros podemos estar consiguiendo, y que la verdad se ven bastante bien para que nosotros podamos estar mejorando nuestra pizzería, obviamente si se ve que va a ser algo cariñosito, ciertas cosas por si ustedes quisieran tener eso, pues si les puede estar costando algo de dinero, y al parecer lo único que yo tengo de este evento es el del mar, no he comprado alguna otra cosa, por lo cual estaría bastante bien después ir comprando poco a poco, para ver si en este apartado podemos estar consiguiendo nuevas cosas, en el apartado de aquí al parecer no hemos tenido decoraciones nuevas sobre este evento, por lo cual en este, esta vez no podemos estar teniendo esa de tipo de cosas, bueno y en el apartado derecho tenemos este que es el mundo, otra vez nos han puesto este tipo de cosas las cuales nosotros tenemos que estar haciendo para poder estar completando este evento, en el cual clientes felices, días y potencializador, son lo que nosotros tenemos que estar haciendo para poder estar llegando al final de este evento, me gustaría ya un evento en el cual tengamos algo de misiones, no sé hasta cuando puede estar sucediendo eso, siento yo que el que tenga ya de misiones puede ser el de 10 de mayo, que es el del día de la madre, ese tiene unos, creo que tenía ciertos pasos los cuales nosotros podemos estar completando, y en junio creo que sería el de verano, a veces lo mueve, a veces en junio, a veces en julio, a ver este año en que mes toca, yo siento yo que esos son unos eventos los cuales pueden tener misiones ya completas, en las cuales nosotros podemos estar participando en ese apartado, y ahora nos vamos a ir al apartado de decoraciones pero del huerto, para que así puedan estar viendo lo que nosotros podemos estar consiguiendo en este apartado, y que si ustedes pueden ir ahorrando dinero antes de que puedan estar teniendo este apartado, ya que siento yo que si va a ser algo caro para poder estar comprando todo lo necesario, en este evento del día de la tierra, bueno pues hasta aquí el video, y espero que esto solo que sea interesante suscríbanse ahora, compartan y activan para ver más videos como este en el cual la verdad entiendan por este juego, y que más que nada tenemos desde el 7 de abril hasta el 23, para poder estar completando este evento en buena pizza, gran pizza, así que por nada nos vemos en el próximo videojuego chao